Tuvimos un taller sobre infraestructura en donde planteamos todo lo que va a ser nuestra posición sobre el tema del tren eléctrico de pasajeros en el área metropolitana, lo que es la coordinación con la Municipalidad de San José para el tranvía, los pasos a nivel, la construcción de la ampliación de la ruta 27, el acelerar la ruta 32 y diferentes medidas más pequeñas pero muy efectivas que se pueden tomar en materia de infraestructura en lo que nosotros hemos llamado o lo que llaman los ingenieros que es los topics, que es ir eliminando cuellos de botella. Este fue un primer seminario que tuvimos muy exitoso y vamos a ir celebrando otros en diferentes campos para poder avanzar. Seguridad Ciudadana es el que sigue, después tendremos uno sobre el tema de energía, sobre política educativa, sobre temas de salud para ir estableciendo lo que va a ser nuestra propuesta para el gobierno a partir de mayo del año entrante.